Yo te quería felicitar, porque te jugaste por el teatro, por nosotros. ¿Sí? Digo, sí. Sí, no... no sé qué me pasó en el momento de seguir. No sé. Estuviste valiente. Valiente y linda. Eso no me sorprende, porque siempre estás linda. Aunque hoy tenías un brillo especial. Me había puesto un glas en los labios. No, 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 Fer. Hablo de tus ojos. No, no, Fer. No, no, Fer. No, no, Déjame. No, no, Fer. No, no, Fer. No, no, Fer. No, Fer. No, Fer. Mejor de tus ojos. No. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.